El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores en Nicaragua, Guillermo Jacobi, se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio de comunicación. Por este medio deseo solidarizarme con el Canal 12, con sus dueños y con los trabajadores de este canal, ya que ha sido un canal que ha servido muy bien a los nicaragüenses, siempre aportando noticias verdaderas y noticias de muy alta calidad. Pero también deseamos éxitos en todas sus gestiones durante este 2021, esperando que se solucionen todos los problemas que en este momento tienen para efectos de continuar con una labor profesional como la que ustedes han desarrollado durante muchos años. Jacobi resaltó el trabajo periodístico de Noticias 12 y aseguró que a través de estos actos se violentan los derechos de los colaboradores, empresarios y población en general. Para Noticias 12, Castalia Zapata.